Estrapa, estrapa, apaga las luces Dejemos las velas en sus miras Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la risa Que viva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Oh, puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la risa Que viva el fuego Y las caricias Y las caricias El tiempo dejó Su vuelve a envolvarte Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu pie y mi pie Es que se desconoce Y es la memoria De nuestro corazón Porque puedo mirar en el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Y decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que viva el fuego De nuestro amor Nuestro mundo No puedo Ser luz de noche Ser luz de día Freñar el mundo Como un segundo Y creerías Cuando querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez Y otra vez Cuando querías Que esto pasara Una vez Y otra vez Que esto pasara Y otra vez Que esto pasara Y otra vez Que esto pasara No me voy a morir Y otra vez Y otra vez Que esto pasara 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 Que esto pasara Y otra vez Que esto pasara Y otra vez Que esto pasara